Mapas para la vida. Virginia Gawel, licenciada en Psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Como bien anunciamos, ya tomamos contacto con la licenciada en Psicología, Virginia Gawel, con el tema anticipado, la esperanza sana y la esperanza tóxica. Y tenemos una platea súper ultranumerosa en el día de hoy. Buen día, Virginia. Buen día, Rosita. Buen día a todos. Por donde sea que estén, siempre es una sorpresa decir uy, mirá desde dónde mandan mensajitos o desde dónde escuchan. Así que gracias a todos. Gracias, Rosita. Gracias, equipo. Y bueno, gracias a nuestros escuchantes que aparecen por todas partes. Es hermoso. Por las redes, por YouTube. Y en la radio, a la antigua, encendiendo la radio o internet. Y en este momento sabrá de dónde. Así es, Virginia. ¿Se escucha? Sí, se escucha perfecto. Ah, pensé que se había cortado, perdón. El tema de la esperanza, ¿sabés qué? Pensé que lo habíamos desarrollado y vi que no, que alguna vez escribí sobre eso. Pero Daniela, de Buenos Aires, planteó el tema de la esperanza. Y me pareció tan importante en todos los tiempos, pero este es un tiempo complejo. Hoy es 7 de enero de 2020, del 2020. Nuestra primer columna del año, sí. Sí, ¿verdad? Sí, claro. Sí, sí, sí. Hicimos el 31, claro. Así que bueno, feliz año a todos. Nosotros, con felicidades en plural, siempre uno encuentra, así como la raíz de un árbol se estira para encontrar agua, aquí, allá, en una pequeña sarjita, en un charco, y ahí va la pequeña raíz. Desarrollar la habilidad para encontrar felicidades es un arte también que necesitamos practicar. Y Daniela plantea el tema de la esperanza, y me gustaría tomarlo en dos niveles, por lo menos. Lo que plantea Daniela, a quien quiero mucho, que es alumna del Centro Transpersonal, es una contradicción que existe en lo que se enuncia acerca de la esperanza. Ahora, leyendo distintas personas que podríamos considerar maestros o grandes difusores de la psicología y la espiritualidad, vamos a encontrar que a veces la misma persona dice dos cosas contrarias, o distintas personas, igual de prestigiosas, creíbles, digamos, esa es la palabra, creíbles, honestas, dicen que la esperanza es mejor no tenerla, y otros veces, u otros maestros dicen que hay que cultivarla. Entonces, la pregunta de Daniela es, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué hacemos con la esperanza? ¿Es mejor tenerla? ¿Hay que cultivarla? ¿O es una peste? Y cada vez más me acostumbro, o se me ha hecho un hábito de pensar que todo es varias cosas a la vez, Rosita. O sea, que cuando uno es más jovencito, para ordenar el mundo, que es tan complejo, dice esto o lo otro. Y hay veces en que es esto y lo otro. O sea, la esperanza es una puerta hacia lo trascendente y hacia un sentido de vida, y puede ser una peste también. Y la palabra peste, que parece así que es, tan contundente, es como en medio de una ópera, ese instante que le toca al que hace percusión, y son 30 segundos, pero te deja el corazón vibrando. Albert Camus decía, Quien desea y no obra, engendra peste. Así de cortito. Quien desea y no obra, engendra peste. Y ahí es por donde... El tema de la esperanza como un problema, y la esperanza como el principio de un camino, o como el norte, lo cardinal de un camino. ¿Querés que vayamos por ahí, Rosita? Sí, decinos cómo comenzás. Porque, viste, cuando te dicen... Comenzaría por la esperanza tóxica. Bien, bien. Por esta de la que habla Camus cuando dice que desear algo, anhelar algo, y no obrar para que eso se concrete en el mundo, engendra peste. ¿Qué quiere decir que el paso de esa descripción, el paso anterior a la peste que se engendra? La peste es el resentimiento de que la vida no me dio lo que esperaba, la frustración que apaga una vida, porque esperaba, 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 pero no sucedió. La sensación de que todos los demás son más felices que uno, la envidia, los celos, todas esas pestes. Y hay veces en que el origen de ese estado de falta, de necesidad, de mendicidad hacia la vida, el universo, lo que uno crea, se genera simplemente porque la persona no hizo lo que sí estaba en sus manos hacer. En esta psicología que toma lo espiritual y lo integra como siempre debería ser, lo espiritual no está en la facultad de ingeniería, o podría estarlo, pero no es el lugar. Lo espiritual es un evento, un asunto humano interno profundo, y el psicólogo necesita conocer esos recovecos. Entonces, la psicología que toma la noción de espiritualidad hace esta división, la psicología transpersonal. La que engendra peste, la esperanza que engendra peste, sería, por ejemplo, y cito cosas que he escuchado, pero también actitudes que yo misma he tenido, la sensación de que todo se ordenará por sí mismo. O sea, yo no voy a hacer nada al respecto. El universo lo va a ordenar. Y la verdad es que el universo a veces ordena las cosas, a veces inclusive las ordena de un modo que no quisiera. Manda un meteorito a la tierra el universo y estalla todo por los aires, qué sé yo. O sea que el universo no es exactamente tan amable a veces como uno querría. Y hay veces en que he visto personas que se apoyan en lo espiritual, sanamente, pero hay una parte que se les vuelve pensamiento mágico y como a mí misma me ha pasado, no preciso ir a los libros para esto. Los libros me informan que es un tema técnico también. Pero es como decir, espero que más tarde o más temprano yo pueda encontrar la vocación de mi vida. Quizás sea psicología, quizás sea arte, bien no sé. Entonces uno espera mientras hace la vida, los años pasan y no ha intentado ninguna de las cosas. Con lo cual la variable que no sabemos no se despeja. ¿Viste como las X cuando nos daban horribles ecuaciones matemáticas de despejar la X, saber qué letra o qué número iba ahí? Hay cosas que se despejan haciendo, haciendo por. ¿Cómo me gustaría viajar por el mundo? Dice alguien en su juventud. Pero no puedo porque entonces espero que tengo la esperanza de que algún día etcétera. Y yo he conocido y nos están escuchando en este momento unos cuantos que yo conozco y que sé que nos escuchan. Los conozco porque nos mandan amorosos mensajes. Que no teniendo un peso han dicho yo quisiera viajar por el mundo entonces no tengo un peso entonces voy a viajar y voy a ir trabajando de mesero o de lo que sea a veces un universitario para cumplir este sueño de viajar por el mundo y ya veré cómo me las arreglo. Eso es poner la esperanza en acción. O sea adiós rezando y con el mazo dando exactamente. Tal cual. ¿Cómo perdón? Tal cual digo. Sí o sea confiar en que las variables posiblemente se pongan a jugar a favor pero también estar dispuestos a que así no sea que a lo mejor llego a Australia y se está incendiando todo el país y yo llegué y hace un mes que estoy trabajando de mesera cumpliendo el sueño de mi viaje y la verdad es que sale algo espantoso y sin embargo la esperanza del más la más alta estirpe del más alto espíritu pone a jugar ese hecho porque a lo mejor yo tenía la esperanza de viajar porque en verdad lo que estaba detrás de ese deseo de viajar como muchos jóvenes tienen o personas de cualquier edad es la esperanza de un sentido más grande y quizás esa persona ahora está dando de beber a los animales que escapan del incendio o al que lo ha perdido todo y apañar a su niño a dar consuelo entonces hay veces en que uno desea cosas que son prescindibles uno no moriría si no viaja por el mundo uno no moriría inclusive si no consigue la pareja de sus sueños si no tiene el hijo que quería tener son esperanzas con las que uno puede convivir si eso no sucede pero a veces es porque no sucedió eso aparece algo más grande Rosita y eso es más grande uno necesita estar abierto a verlo porque la esperanza se vuelve tóxica cuando nos volvemos obstinados en que es eso y solo eso y sin eso te adviso universo te advierto universo que yo sin eso no pienso ser feliz como si al universo le importara lo más probable es que no lo más probable es que las cosas funcionen de manera tal que uno necesite aprender que deje de ser un caprichoso ante algo tan grande como es la creación yo no la comprendo la creación y desde mi mente humana en este momento imagínense a lo mejor hay gente que no está informada yo tengo mucha desinformación pero no sobre esto si se quemaron 90.000 hectáreas en el Amazonas y hemos llorado ya van 5 millones más de 5 millones en Australia entonces yo no le encuentro el sentido a eso no puedo comprender tanto sufrimiento de tanta naturaleza tanta desgracia de animales de humanos pero también me doy cuenta de que yo no tengo con qué comprender eso soy nada más que una humanita tengo dos hemisferios cerebrales tengo un desconocimiento de mi persona muy profundo entonces qué voy a comprender algo tan grande cuál es su sentido entonces viene a cuento una podría ser una fábula una pequeña leyenda un pequeño cuento de un colibrí que hay un incendio en el bosque entonces el colibrí va hasta un bebedero que hay carga su boquita con agua y lleva y escupe en el incendio unas gotitas entonces unos animales más grandes se ríen del colibrí ¿por qué pensás hacer con eso? que el incendio no se va a apagar con eso sí pero yo voy a saber que yo llevé mis gotitas ¿no? entonces cuando algo es tan grande que uno no comprende la esperanza grande la buena la sana la trascendente nos hace mover hacia algo la esperanza sana nos hace esperar de ahí viene la etimología de la palabra esperar que algo tenga un sentido y que las acciones que yo sí puedo hacer me lleven hacia una conciencia más grande y hacia cierta felicidad ¿por qué cierta felicidad? porque hay veces en que la esperanza tóxica a uno por ejemplo le llevó a elegir un vínculo equivocado esperando tener felicidad y amor que todos es legítimo que lo deseemos y ese vínculo equivocado trajo mucho sufrimiento y uno se vuelve nihilista pesimista está decepcionado de la vida de Dios del universo y del no universo de todo está decepcionado de sí mismo del otro género del propio género y en verdad si uno espera otra cosa puede extraer de esa experiencia otra manera de ser feliz de darse cuenta de que uno puede ser feliz sin eso que su esperanza equivocada le hacía esperar voy a decir algo cortito y te voy a pedir la palabra Ro todos conocemos la caja de Pandora ¿no? creo que la caja de Pandora todos la asociamos a algo que fue un lío una mujer armó lío que raro nosotras somos líderes Pandora ¿sabes? fue la la primera mujer desde la mitología griega hija de Zeus Zeus crea a su primer hija y la creó creó y crió curiosa y Zeus que es el padre de todos los dioses entre los griegos crea también en una caja y crea sabe porque así la creó a Pandora curiosa que iba a abrir la caja como la mitología griega también es machista como casi todas las tradiciones espirituales con todo respeto a todas ellas inclusive las que más me simpatizan hay que hacer un gran cambio de 180 grados para que la mujer tenga igualdad al varón en todas las tradiciones espirituales en muchas ya está pasando esto pero fíjense que como no vamos a ser machistas etcétera si ya los griegos allá cuando se pensaba en Zeus resulta que crea a su hija para que abra la caja para que abra la caja de Pandora y que contiene la caja todos los males entonces Pandora por curiosidad abre la caja y todos los males de la humanidad todos de la humanidad de los animales de este mundo salen de la caja que abre Pandora sabiendo Zeus que Pandora la iba a abrir que machista que horror pero bueno así la contaron los griegos a donde voy es que si se dispersan todos los males por la curiosidad de Pandora y dice la mitología y el último mal en salir de la caja de Pandora fue chachán como digo yo la esperanza y uno dice ¿cómo? no será una mala traducción no la esperanza y esa esperanza equivocada es la de esperar aquello que nos demora en la vida esa es una de las maneras si yo no X entonces nunca voy a Y si mi padre no me dice que soy lo suficientemente inteligente y querida yo le voy a demostrar entonces que me hizo daño le voy a demostrar vas a verme como dice no me acuerdo que película vas a verme pudrirme en el fango ese es su castigo que castigo del demonio o sea te castigo viendo como me arruinaste y hay veces en que uno tiene esa esperanza equivocada esperar el reconocimiento de quien no me va a reconocer esperar la aprobación de quien no me va a aprobar esperar que me salve no sé qué cosa de no sé dónde siendo que en realidad soy yo la que tendría que mover el trasero de mi silla y hacer lo que no hice hacer lo que no me animo esperar a que funcione una rueda cuadrada y a lo mejor en vez de admitir me equivoque la verdad que esto no va a funcionar jamás y decir me separo y decir dejo esta carrera porque no es para mí voy a empezar esta otra o decir voy a empezar voy a terminar la secundaria este año he encontrado a varios que les dije ¿por qué no terminás la secundaria? y después ves que haces la escuela secundaria ¿no? entonces terminaron la escuela en vez de esperar a la próxima en la próxima encarnación yo quiero ser médica ¿y por qué es la próxima encarnación? tenés 40 años terminálas pero no terminás la secundaria terminála terminála y después ves a lo mejor no es médica a lo mejor es acompañante terapéutica o no sé qué pero ¿qué te vas a quedar esperando en la próxima vida? entonces eso la esperanza equivocada nos deja quedando en esa situación de desear y no obrar y por ende engendrar peste como decía Camus entonces cuidado con esa esperanza y después nos vamos a la otra esperanza no sé si por favor me podés ayudar con algo Rosita sí simplemente pensaba esto que cuando una a ver si esto puede ser como una especie de sinónimo en la frase ¿no? sentirse con las manos atadas no hacerse responsable de que una situación ocurra es muy interesante no hacerse responsable de que una situación ocurra exactamente sí los grupos de adicciones tienen los programas de 12 pasos que se aplican para distintas adicciones la ludopatía la adicción al juego la adicción al alcohol a las sustancias hacia el final se suele recitar una oración que se dice que es árabe que se le pide a lo superior que algo así como fuerza para aceptar lo que no puedo cambiar valentía para aquello que yo sí puedo cambiar y discernimiento sabiduría para reconocer la diferencia reconocer esto yo no lo puedo cambiar inclusive decir yo no puedo cambiar a esta persona pero seríamos la pareja perfecta solo si él dejara de X de gritarme todo el tiempo de gritarme y bueno hay un momento crucial y maravilloso en que uno dice se le llama en los grupos de 12 pasos es rendimiento incondicional me rindo ante el hecho de que no puedo manejar mi adicción al alcohol no puedo controlarme con jugar me gasto todo jugando al casino al bingo lo que fuere me rindo ante la verdad y asumo que no tengo control de esto por ende voy a hacer aquello de lo que sí tengo control y esto es tomo la responsabilidad de la abstinencia lo mismo valdría para la adicción a personas lo mismo valdría para el iluso que piensa que por no hacer nada va a aparecer aquello que lo va a salvar aquello que nos va a salvar está dentro si nos va a salvar algo está dentro casi siempre a veces nos salva algo más grande que nosotros mismos porque hay algo sagrado que tampoco podemos controlar pero diría esto evocando a mi querida amiga Irene que falleció en el 2017 a los 56 años cuando Irene supo que tenía una enfermedad muy difícil por transitar lo que ella me dijo y sé que lo puedo decir fue puedo vivir o puedo morir yo voy a hacer mi trabajo y lo voy a hacer con igual intensidad porque cualquiera sea el resultado el trabajo es el mismo y el trabajo es ser íntegro el trabajo es volverse para adentro aprender a discernir a escucharse ese es el trabajo cultivar las mejores cualidades para vivir con sabiduría o morirse en estado de sabiduría que fue lo que a ella le pasó en estado de sabiduría de gracia de discernimiento entonces eso no decir voy a poner todo de mí aunque el resultado sea que el planeta estalle creo que era Marty Luderkin que decía si yo supiera que el mundo mañana se destruiría igual plantaría mi manzano o sea esa es la esperanza yo voy a hacer lo que yo tengo que hacer como el pequeño colibrí el resultado no está en mis manos pero ya nos vamos si querés después de la pausa a esa otra parte de la esperanza no sé si querés agregar alito más para el después si cuando alguien se encuentra en una situación límite por ejemplo la salud de un de una persona muy allegada a la familia muy joven al cual los médicos no le dan vida y sin embargo uno sigue luchando ¿cómo se llama eso? y si sería esperanza si querés nos vemos nos vemos nos vamos a la pausa y nos vemos luego para poder abordar esta pregunta claro que sí porque nos lleva directito directito al al otro aspecto de la esperanza la esperanza sagrada si querés un besito volvemos al aire con la licenciada Virginia Gawel con este tema que propuso ahí ya me olvidé el nombre a Daniela Daniela desde la ciudad autónoma de Buenos Aires Virginia te escuchamos aquí estamos la otra esperanza en esto que plantea Daniela que sí que no la cultivamos no la cultivamos la esperanza en el cristianismo es una de las virtudes teologales fe esperanza y caridad la esperanza es curiosamente es la primera vez hoy cuando trataba de recordar es la primera vez que le doy otro sentido y me gustaría compartirlo el sentido que yo encontré en el cristianismo la esperanza sería la confianza en alcanzar la vida eterna y tomando lo que yo conozco de Daniela que es psicóloga trabaja en en este tipo de psicología en donde bueno cómo se emparenta esto es la esperanza en que cuando me muera voy a vivir por toda la eternidad en el cielo o algo así es como en forma literal traducimos esta expresión pero de pronto la escuché o la leí desde la mirada de todas las tradiciones las demás tradiciones espirituales y fíjate vos Rosita la confianza en alcanzar la vida eterna si fuera budista por ejemplo si fuera taoísta si fuera de distintas otras tradiciones la 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 de danta lo que diría es que la vida eterna está ya ahora hay un lugar de mí de vos de Daniela de mi perro que está quitado de Dana mi otra perra que no pertenece al reino de la materia no pertenece por ende a las leyes del tiempo y esto significa entonces que aquello que pertenece a la vida eterna que no tiene principio de fin está ya ahora y la esperanza equivocada si se filtra acá como lo me voy a conectar con mi alma llamémosle eso alma esencia a sí mismo atman según la tradición lo no nato dice el budismo zen cuando habla de que el cuerpo nace el cuerpo muere pero lo no nato no nace al mundo porque no es no es el cuerpo como no nace no puede morir necesita un cuerpo para vivir la experiencia humana igual que jesús que vino a vivir la experiencia humana todos nosotros tenemos una porción del todo una porción de dios o como se quiera y eso es lo espiritual ir a eso eterno hoy ahora esto y como se hace como se hace para hacer contacto con la vida eterna mira hay un nene que escribió ya debe tener mi edad o casi un nene que se llama Flavio Cabo Bianco cuando era nene escribió un libro que en realidad se lo dictó a sus papás ambos eran psicólogos de la línea transpersonal el libro era muy lindo se llamaba Vengo del Sol y el nene se cuenta en el libro que un día vino un lama o sea un sabio del budismo tibetano vino un lama argentina cada tanto alguien viene desde allá desde los Himalayas según donde estén refugiados los tibetanos y tenía él la posibilidad de hacer una pregunta o sea cada uno podía hacer una pregunta y el maestro iba a responder y el nene hizo una pregunta que es maravillosa y creo que en este tema es central él le preguntó muy sueltito de cuerpo imaginémoslo chiquitito el lama vestido con sus ropas púrpuras sencillas los lamas tienen voto de pobreza y el nene le dice yo quiero saber cómo llegar a Dios pero sin morirme y creo que se trata de eso la vida eterna la esperanza de que voy a encontrarme con mi alma cuando me muera puede volverse la esperanza de Pandora la esperanza en tanto de que yendo hacia adentro siendo una recta persona silenciándome para empatizar con los demás ejerciendo la compasión admirando la naturaleza siendo un practicante eterno de la gratitud cotidiana nos hacen contactar con esa parte nuestra que no muere esa es la esperanza la esperanza de que todos los días yo pueda hacer contacto con eso y cómo sé que no muere lo sabemos cuando amamos realmente bien a alguien aunque ese alguien sea un animal cuando inclusive invito a quien quiera estar quien esté escuchando ahora y quien quiera hacerlo o quiera hacerlo después cuando evocamos a alguien que partió cuando vemos a alguien que está frente a nosotros y lo amamos puede ser nuestro hijo nuestro perro nuestra madre nuestro hermano nuestra pareja cuando amamos a alguien que está haciendo un voluntariado y no lo conocemos pero se nos caen las lágrimas de lo que esa persona está haciendo ahora dándole de beber a los animales que huyen del fuego por ejemplo ese amor nos hace ver en el otro la vida eterna eso que es la porción de algo sagrado que se manifiesta en sus actos por eso la aspiración la mayoría de nosotros en estos en estos lares hemos sido criados con una tradición judeocristiana creo que la propuesta central de cualquier tradición no es creer en la vida eterna más allá no es ni siquiera adorar a un dios o a una figura santa como podría ser Jesús o el Buda sino vivir como él vivió es decir dándose ejerciendo la caridad la esperanza dar esperanza a otro entonces no se trata de adorar o creer en sino ser como ser como tomar esos valores y ejercerlos y eso es la espiritualidad aunque uno fuera ateo hacer llevar la gotita de agua del colibrí entonces cuando uno acompaña a otro hay veces en que lo acompaña por ejemplo alguien que tiene una enfermedad muy grave lo acompaña a poder por ejemplo en la mayoría de los casos que esté informado de su situación hoy en día el trabajar en acompañar a otro que está partiendo no es darle una falsa esperanza no yo sé que estoy muriendo no tía si estás divina te vamos a hacer rulos en el pelo te hacemos las uñas vas a estar divina y cuando estés divina vamos a ir a no sé dónde y bueno puede ser que se cultive esa esperanza pero hay veces en que hay un momento en que el otro tiene que apropiarse de su realidad y ubicarse en su situación entonces si vos vas a seguir para adelante vamos a hacer cosas re bonitas y si lo que te toca es partir yo voy a estar al lado tuyo y todos los que te amamos vamos a estar con vos y vos vas a partir en paz eso sería la gran esperanza poder irse de aquí si eso es lo que nos toca en paz no peleándonos con la vida la muerte o lo que fuere sino tomando eso que no está bajo mi control entonces cultivar esa otra esperanza se hace todos los días a través de acciones virtuosas se dice en el budismo y bueno vuelvo a aclarar que yo ni soy budista ni taoísta ni nada soy taoísta porque creo en mi perro que se llama Tao así que en esta casa somos todos taoístas pero creo en un sentido más grande mi esperanza en todo caso es que todo inclusive lo que es espantoso entre dentro de una evolución de todo lo que existe más grande de lo que yo alcanzo a comprender porque si me quedo chiquitita y humana me parece un espanto aunque hayamos sido los humanos los que generamos el cambio climático entonces ¿qué es el colibrí hoy? la esperanza del colibrí hoy hacer mi parte digo esto y te pido espacio para que te pido que llenes el espacio con tus propias reflexiones que siempre son riquísimas hoy por ejemplo se está quemando todo esto en Australia está habiendo una crisis climática que nos dicen que tenemos un punto de no vuelta atrás en 10 años o sea esa información uno no puede no tenerla pido a cada uno por favor que se informe lo que dice la ONU sobre cambio climático lo que dicen los que estudian cambio climático porque lo que yo puedo hacer al respecto tengo que hacerlo es mi obligación porque la especie en peligro de extinción es la humana la naturaleza sin nosotros va a estar fenómeno va a tardar pero se va a recuperar nacerán otras especies pero está en peligro de extinción mi especie entonces yo colibrí tengo que ver qué hago con mi plástico tengo que dejar de comprar ciertas cosas tengo que dejar de consumir ciertas cosas tengo que saber por ejemplo qué efecto produce que yo coma carne o sea esto no lo dicen los veganos y los vegetarianos lo que dicen es que todo esto se produce por ganar tierra para cultivar ganado entonces se talan bosques se siembra para forraje para que coman las vacas que luego los humanos van a comer entonces ese forraje ese grano podría ir directamente a alimentar a los que no tienen en tanto que el gasto de agua y de forraje para el ganado que finalmente solo unos pocos pueden comprar y comer lo que produce es desertificación gas metano etcétera yo pido a todos por favor que se informen porque todos creo que tienen esperanza en que la generación que dejaron sus sobrinos sus hijos sus nietos tengan un planeta tengan aire para respirar entonces tengo que informarme hoy es mi obligación saber lo que hoy puedo hacer lo otro es la esperanza tonta la esperanza necia ya alguien va a descubrir una no sé qué que va a revertir el cambio climático o negación y es una esperanza tonta yo espero que todo esto sea información que nos quieren manipular para que seguro los veganos lo que quieren es que dejemos de comer carne todo eso es mentira bueno me pongo a investigar para rebatir y si no tengo que dejar de negar para que los que vienen tengan esperanza de tener un planeta mira que esperanza básica básica tener un planeta aire para respirar agua para tomar tenemos un gran poder pero tenemos poco tiempo para ejercerlo y esto no es el libro del apocalipsis del antiguo testamento del nuevo testamento nada de eso es ciencia entonces yo pediría al que escucha esto cuando sea por favor que se informe porque ahora todos tenemos que ser ese colibrí así que bueno esto Rosita la esperanza necia es negar o esperar que no sé qué nos salve de lo que nosotros mismos tenemos que hacer la esperanza del colibrí esa quiero yo es pequeño pero es lo que puedo y lo voy a hacer aunque me cueste la vida lo voy a hacer en honor a todo lo que existe a los que vienen después o a los que no van a poder venir no van a poder nacer no van a poder nacer porque no van a tener agua para tomar ni aire para respirar ni todo lo demás así que esto es como algo más grande y la esperanza es de que podamos entre todos revertir esto yo apuesto esa esperanza y eso me da sentido cada día me siento acompañada por vos y por todos los que sé que van emprendiendo cambios en sus vidas para que ese gran cambio colectivo sea posible Rosita Virginia te digo para mí uno podría tener en cuenta esta frase mientras hay vida debe haber acción porque como la gota del colibrí gota más una gota más otra gota podemos formar un mar o podemos formar un río exactamente exactamente mira hoy vamos a subir a internet ahí veo que hay un mensaje de Tenzin Putron que es una argentina que es budista y vive en India entre los sabios del Himalaya hay un maestro que cruzó los Himalayas que se llama con z Lama Zopa Rinpoche Lama Zopa mandó ofreció al mundo una oración para poder ofrendar para que lo que pueda ayudar desde otro plano de la realidad y ese es el otro sentido de la esperanza que hay algo que no es de este mundo y que pueda ayudar envíe lluvias envíe lluvias a las zonas en donde todo esto está sucediendo si alguien puede creer en eso desde su tradición o desde esta otra es un mantra es una oración tibetana la va a leer Melisa la va a mandar grabada y podemos entre todos visualizar que llueve sobre esas tierras podemos generar un cambio en esto distintas etnias que se reunían para solicitar que acabe una peste o que llueva donde había una sequía o un incendio o que pare de llover donde había una inundación se producía un efecto se produce un efecto no conocemos todavía cómo funciona la realidad entonces pongamos esperanza en eso y si hay algo local que podamos hacer pongamos esperanza en que nuestro país nuestra región mejore y adiós rezando y con el mazo dando o sea a trabajar bien prácticamente yo creo que todos tenemos que ser activistas Rosita y despertar las conciencias de otros si podemos pero primero la nuestra estar bien informados así que bueno quienes en español busquen sábado verde si quieren informarse allí está información de actualidad son podcast en español de gente que en Argentina investiga esto yo no me lo pierdo ni uno los sábados a la mañana pero están en internet pero por favor no miren hacia otro lado mi esperanza Rosita es que no miren hacia otro lado las personas que escuchan nuestra columna porque no podemos alguien puede decir sí pero me duele demasiado aguantatela aguantate el dolor es como si no estuviera eso hay que aguantar me duele ver que sufren los animales bueno es como alguien que dice a mí no me gusta ir a los velorios sí pero bueno vas a tener que ir porque murió alguien muy querido y tenés que acompañar a su familia así que aguantatela si no te gusta es muy infantil decir no quiero ver porque me hace mal bueno que te haga mal hacete un hueso en el corazón dicen los budistas pero informate porque a partir de esa información vas a consumir de modo responsable y vas a poder ayudar al que no tiene ni idea y consume y tira un plástico por todos lados por ejemplo así que bueno esa es mi esperanza hoy Rosita querida una buena elección Virginia gracias corazón gracias equipo gracias Andreita gracias Jessy les mando mi abrazo gracias Mario Luis Gawel que hace el sonido la edición de sonido mi querido hermanito gracias a vos Rosita querida y gracias a quienes nos escuchan y ponen en práctica y después nos cuentan gracias Daniela por tu gran pregunta y gracias a la verdad que viste Rosita las preguntas que mandan tienen un nivel tan alto que la verdad es que me siento honrada de que nos manden esas preguntas así que bueno gracias 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 Virginia por tu presencia de todas las semanas un abrazo muy grande en Youtube están todas las columnas anteriores y Melisa justo va a dar un taller en Buenos Aires prontito el 2 de febrero así que en el sitio del Centro Transpersonal de Buenos Aires es algo que hemos hecho muy accesible económicamente es todo un día todo un domingo para aprender prácticas en Buenos Aires o sea que ni siquiera hay que viajar demasiado para los que andan en la periferia un abrazo enorme para todos todísimos hasta la próxima gracias Virginia muchas gracias hasta la próxima hasta la próxima Virginia Gawel entonces licenciada en psicología y directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires hablando hoy sobre la esperanza en sus dos formas en la sana y en la tóxica y para aquel que quiera seguir proponiendo temas para ser tratados por la licenciada se pueden comunicar al más cincuenta y cuatro nueve veintitrés veintitrés cinco dos seis cuatro nueve siete gracias Andrea de nada un saludo